Bueno, me quiero decir que ahora que no nos puede mirar a cabo y caber, de manera que está rincada en otro, él avisa dos cosas. Uno, el gobernador no está firmando tanto en que una investigación no viene de CFT y tanto en que no viene el gobierno no pone cambios conforme, lo cual es recomendación y conclusión de CFT está. Entonces después de decir, el gobernador tomó su decisión que está haciendo, si sea, esta firma y presupuesto de 2014, o que esta avisando, no, esta manda turcos y ahora no para la ley para su destrucción del rey ministerial. Pues ahora no, mientras que el rey ministerial lo sale, pues ahora no está quedando en lo cual que cabe avisando. Y como que el consejo te dirá de este aviso, en teoría lo gobernador, la ley de la ley de la ley, lo que esta tardando, pero tampoco sale la ley de la ley, porque si lo va a estar bien, nadie se puede involucrar, nadie se puede involucrar, no se puede involucrar, entonces el gobierno de la ley no sale nada, lo gobernador no sale nada, y tampoco está haciendo la ley de 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 la ley, nada de besaqui, pues ahora me te pisa es promesa más para dar una información en el pueblo de Aruba, en el momento no hay aquí está nuestro problema, Néstor Eyman va a ser presupuesto aquí, está el país Aruba y este es un responsable para nuestro país, para tener un presupuesto bueno, me comprendí que desde la Cámara ¿verdad? no recibió eso aquí y no indicó también que después que los turcos pasan aquí en Aruba después de seis horas y no, no tomó una decisión arriba de dos, no debatí arriba de dos pero se prometió, dono de curva en el caso aquí Aruba debemos discutir aquí en Aruba, y si bueno, claro, el Parlamento de Aruba más, el órgano más alto aquí en el país Aruba, más aún no ha discutido el reporte de CFT por ejemplo, el parlamentario de la AFP, tampoco tiene el reporte de CFT porque ahora me dice que aquí en Aruba falta seriedad para ahora atender el asunto aquí sobre el concubio y el concubino el reporte de CFT está aquí y está demostrando que tiene un mal manejo financiero y algo tiene que ver para hacer así para ahora por hacer un stop lo cual está vira mal gobernación en el país con el fin de día para perjudicar el pueblo de Aruba